¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vivo libre, sin cadena La injusticia son mis penas Vivo libre y loco en amar Vuestro mundo se deforma Vivo libre, sumo al Estado Me niego a vivir obligado Vivo libre y nada es loco Como un primer yo respondo Así os pudráis en vuestro sillón Con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi cogerión Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis en vuestro sillón Con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi cogerión Y no quiero ser más de lo que soy No quiero ser más de lo que soy ¿Cuál es el sentido de vuestra sociedad? Vivir manipulado siempre por el capital ¿Cuál es la verdad de vuestra libertad? Llevar los sillones desde arriba No importa el personal Vivo libre, sin cadena La injusticia son mis penas Vivo libre y loco en amar Vuestro mundo se deforma Vivo libre, sumo al Estado Me niego a vivir obligado Vivo libre y nada es loco Como un primer yo respondo Así os pudráis en vuestro sillón Con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi convicción Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis en vuestro sillón Con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi convicción Y no quiero ser más de lo que soy Soy consciente de mi convicción Soy consciente de mi convicción Y no quiero ser más de lo que soy Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Venta de armas Venta de armas a mogollón Y beneficio para el yanqui cabrón Así el negocio continuará Y la guerra nunca acabará Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal en esta vida Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal, hay que tragar Todo va mal, hay que tragar Cansado de aguantar miseria, de entender mundo sin oportunidad Respuesto a superar fronteras, por una vida digna de verdad Pero nadie entra al paraíso, sin ser pintado por la dificultad Legalmente eso no era imposible, condenado a la clandestinidad Busco un trabajo para integrarse, mano de obra barata que explotar Tanta mierda empezó a odiarle, estaba claro rechazar el total Existencia contra el racismo, contra todo el que te quiere echar A morirá desde extranjería, un primer paso hacia la solidaridad La maquinaria del Estado siempre favorecerá la represión Conflotación del emigrante, si compasas el curso de deportación Si fuera el cuento y al problema, lo suyo sería buscar resolución Deberíamos usar la cabeza, dejar de hablar y pasar a la acción La maquinaria del Estado siempre favorecerá la presión La existencia contra el racismo Contra todo el que se quiere echar Abolicar en la franquería Un primer paso hacia la solidaridad La existencia contra el racismo De masacres insentinos Renucidios y orozoscos Que para nada han servido Ningún ejército Desciende el alma Ninguna bandera representa libertad Ningunas manos La unidad la rato Un conflicto Nos ayudará a vivir mejor Música Unidad de los que se ven La mayoría de las violencias Se ponen ciertos valores Y se juzgan las conciencias No diga que solo es otra voz Que ospira el animal Degrada el humanitarismo Que ensucia la libertad Ningún ejército Desciende el alma Ninguna bandera representa libertad Ninguna bandera Ninguna bandera Ninguna bandera Ninguna bandera Ninguna bandera No diga que solo es la risa No diga que solo es una cosa Estadar, que reclamar Es algo que no puedes decidir por ti Alguien le da por desmarar la guerra Ni siquiera solo tienes que cumplir La estación va por delante Y la obediencia llega hacia tu superior Mantén unos entre nosotros Si tengo las armas para que da razón Otra vez yo me encuentro Y aparte es tu responsabilidad La solución está en tus manos Y es de debilidad Otra vez yo me encuentro Y aparte es tu responsabilidad La solución está en tus manos Y es de debilidad En Corea Como tal No más que la utilización de masas Quien es humano y quien es racional Otra vez yo me encuentro Y aparte es tu responsabilidad La solución está en tus manos Y es de debilidad Otra vez yo me encuentro Y aparte es tu responsabilidad La solución está en tus manos Y es de debilidad Y es de debilidad De niña a la escuela De mayor a curar Luego hacer la mili Algo que objetan Obedece sus leyes Y respeta a los demás De vez en cuando amizas Una vida normal Búscate una novia Si es que quieres follar Y monta una familia A la que alimentar No violes su justicia No intentes abortar Para los impuestos Lo hagas a la ilegal No te dejes me engañar Oh, de sus sistema No te asunto Pero más Oh, de sus sistema No hay por qué obedecer Oh, de sus sistema A esta mierda de poder No te dejes me engañar No te dejes me engañar No puedes la droga Si esto es perjudición Mira con quién andas O acabas mal No te hagas insumiso O te encarcelarán En el estado fascista Te quieren castigar Me cago en su sistema Y en su constitución Me cago en los obispos Y en su oscura religión Me cago en la mili Me cago en la presión Si no eres rico No hay de esta imaginación No, de sus sistema No te dejes me engañar Oh, de sus sistema No seas un número más Oh, de sus sistema No hay por qué obedecer Oh, de sus sistema A esta mierda de poder Oh, de sus sistema